Talibanes, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Como siempre trayéndoles nuevas referencias, nuevos modelos de armas traumáticas y en el día de hoy vamos a hablar de una referencia de arma traumática subcompacta de una versión o una imitación a una 765 de una de las marcas preferidas del Talibán, de la marca Ecol, la Ecol P29 versión 2. Ahí como pueden ver en sus pantallas Talibanes es un modelito subcompacto, ni grande ni pequeño. Entre la mitad de la, está entre la Fira Magnu o Fira Compact a la Ecol Volga. Este es un modelo muy bonito por ese tamaño. ¿Y por qué me gusta muchísimo? Porque tiene una excelente capacidad. Ya vamos a hablar sobre eso. Tenemos acá la Ecol P29 en color fume y tenemos la Ecol P29, la versión K, la versión nueva que acaba de llegar acá a Colombia, que cambia algunos aspectos. Ya se los voy a enseñar. ¿Listo? Vamos a hablar con esta Ecol P29. Tenemos una versión subcompacta, como le decía. Vamos a mirar primero que todo el grip, que creo que es algo de lo más importante. Cuando yo quiero adquirir una referencia de arma traumática. Es un grip que la verdad no es ni grande ni pequeño. Tiene muy buena empuñadura. Eso me gusta mucho de esta referencia. Me gusta que encuentro muy bien sus mecanismos. ¿Qué mecanismos encontramos en esta referencia de pistola? Tenemos un liberador de proveedor, libera muy bien el proveedor. ¿Cuál es la capacidad de esta referencia? Tiene capacidad de 14 cartuchos. Para ser un arma subcompacta, tiene una excelente capacidad. 14 más uno en la recámara, un total de 15 cartuchos talibanes. Esta Ecol P29. Encontramos un segurito de disparador, que lo encontramos acá en la parte de atrás, que es ambidiestro. Tanto por la derecha o por la izquierda, lo pueden encontrar. ¿Qué me hace este seguro? Vamos a activarlo. Inhabilitar por completo mi disparador. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa me hace? Inhabilitar mi corredera. No me la deja mover para nada. Entonces, es un excelente seguro y que funciona y trabajo muy bien en esta marca Ecol P29. ¿Vale? Recordemos, esta versión es acción simple y acción doble. Me va a disparar por cualquiera de las dos. Esta referencia es subcompacta. Hay mucha gente que de pronto se confunde porque son muy parecidas la Ecol P29 a la Ecol Special 99. En un próximo video les estaré mostrando cuál es la diferencia de cada una. Por lo pronto, vamos a estar mirando esta. Vamos a mirar su corredera. Bueno, por lo que está nuevecita, está un poquito dura. Sí, siempre hay que lubricar las pistolas traumáticas cuando están nuevas para que funcionen perfecto. ¿Vale? La verdad, me gusta mucho. Tiene un muy buen retenedor de corredera. Excelente. Sí. Además, encontramos muy buenos rieles para poder sostener y llevar hacia atrás esta referencia de pistolita. Por esta parte, encontramos su retenedor de corredera o seguro de corredera. ¿Qué? Uy, es súper suave. Me gusta mucho eso. Súper, súper suave. Me encanta. La verdad, me encanta eso. Encontramos por esta parte su... Perdón. Para armar y para desarmar la pistola traumática. La encontramos entonces no por la parte izquierda como normalmente la encontramos, sino ya por la parte derecha. ¿Vale? Vamos a revisar postes de mira. Bueno, tiene unos postes de mira, la verdad, de las partes traseras, la tiene muy pequeña. O sea que para poder hacer una buena alineación va a ser un poquito complicado. Pero vamos a probar eso. La puntería. La verdad, no he disparado esta referencia de pistola. No la he disparado. Vamos a probarla a ver qué tan precisa esta referencia de pistola. Pero me gusta mucho su diseño y como te decía, su versión subcompacta. Ah, una cosita que se me pasaba. Acá encontramos una doble uña extractora. Que es algo bueno para que la pistola funcione y trabaje perfectamente. Que para eso venimos al polígono. Para comprobar a ver qué tal se comporta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer unos tiros de precisión. Quiero ver mucho la precisión de esta referencia de pistola porque me han dicho que es muy precisa. Vamos a ver con cuál munición se comporta mejor. Si con la munición Oscursan o con la munición Rubin Ball. Y depende la precisión. Hacemos un circuito de tiro práctico deportivo. A ver qué tal se comporta la Ecol P29. Listo talibanes. Entonces ya estamos listos para disparar. Vamos a empezar con la munición. Vamos a empezar con la Oscursan. ¿Vale? Entonces, munición Oscursan. Vamos a disparar cinco cartuchos. ¿Vale? Recuerden talibanes. Talibanes. Munición, armas y demás accesorios los pueden encontrar en nuestra tienda. Distribuciones tácticas el talibán. Ahí tenemos todas las referencias. Me escriben a mi numerito que ahí se los voy a dejar. Y con mucho gusto los voy a atender. Para que puedan adquirir una muy buena referencia de traumática. ¿Listo? Entonces, tenemos en un proveedor cinco cartuchos. Una Ecol P29 a una distancia de cinco metros. Tenemos lo que es la Diana. Entonces, vamos a probarla a ver qué tal se comporta. Montamos. Monta muy bien. Y vamos a disparar a ver qué tal es la precisión de esta referencia de pistola. Con munición Oscursan. ¿Listo? Primer cartucho. Segundo cartucho. Tercer cartucho. Cuarto. Y quinto cartucho. Trabaja perfectamente la pistola. Los mecanismos nos quedan totalmente abiertos. Y vamos a mirar qué hicimos frente a la Diana. Este fue el primer cartucho. Lo vi perfectamente. Como te decía, no me gusta lo único de esta referencia de pistola. Son los postes de mira. Son muy pequeñitos. Hay que demarcarlos para de pronto ser más precisos. Pero ya después hicimos este segundo impacto. Y ya creo que estos fueron los siguientes. Pero pues tiene a pesar de eso una buena agrupación con la munición Oscursan. Vamos a comprobarlo a ver si es lo mismo con la munición Ruben Ball. A ver si es más preciso. Porque pues yo creo que hay que corregir. Pero me gustó a pesar de eso la agrupación que tuvo. Tuvo una buena agrupación. Vamos a probarla con Ruben. ¿Listo? Listo. Y ahora vamos a probarla con munición Ruben Ball. Tenemos, vamos a probar lo mismo. Cinco cartuchos a la misma distancia. A ver qué tal se comporta. ¿Listo? ¿Qué tan precisa es esta E-Colpe 29 con esta munición? Recordemos que la munición Ruben Ball es una de las municiones que trae un poco más de contenido de pólvora. Entonces nos produce un mayor sonido que lo van a notar. De pronto van a notar que ya voy a sentir un poquito más de retroceso. Vamos a ver qué tal se comporta. ¿Listo? Amunicionamos. Cartucho en la recámara. Cinco metros. Y vamos a disparar. ¿Listos? Primer cartucho. Segundo cartucho. Tercer cartucho. Cinco cartuchos disparados. Perfectamente. Funciona muy bien la E-Colpe 29. Vamos a mirar qué hicimos frente a la Diana. Bueno, estos que están demarcados fueron los cartuchos anteriores. ¿No? Con munición Oscursan. Ya vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cartuchos con munición Ruben Ball. Pero no es tan precisa. La verdad es que se estaba apuntando acá. Acá se estaba apuntando perfectamente. No hice ninguna corrección de mira ni nada. Porque estamos mostrando lo que es de la pistola. Pero no es precisa con la munición Ruben Ball. ¿Listo? No es para nada precisa con Ruben. Sí se siente como tal más potencia. Sí se siente mayor impacto a la hora de disparar. Pero no es precisa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un circuito con la E-Colpe 29. Tiro práctico deportivo. Como se comportó mejor con la Oscursan. Entonces vamos a dispararla con Oscursan. Un circuito pequeñito de tiro práctico deportivo. Para que vean lo que se vive en nuestro club. Club de tiro del Talibán. Que está ubicado acá en el polígono La Jungla. Vamos a disparar. Vamos a disparar. Talibanes, esto es lo que se vive acá en nuestro club. En el club de tiro del Talibán. El tiro práctico deportivo, como pudieron ver, es excelente. Es muy, muy bueno. Esto es un deporte. Y esto es lo que estamos practicando acá en nuestro club. Club de tiro del Talibán. Listo, talibanes. Como pudieron ver en sus pantallas, hicimos un paso con el tiro práctico deportivo. Con la referencia de la E-Colpe 29. Esto es lo que se hace con las armas traumáticas. Tiro práctico deportivo. Y eso es lo que hacemos en nuestro club. Club de tiro del Talibán. Así que los invito a todos que se hagan partícipes de este club. Para que puedan vivir esta experiencia. La E-Colpe 29. La verdad, me gustó mucho esta referencia de arma traumática. Para el tiro práctico es buena. A pesar de eso, pues con la munición oscursión tiene una muy buena precisión. Se comportó muy bien. Lo único que no me gustó de esta referencia de pistola, lo digo, son los postes de mira. Postes de mira muy pequeñitos. Eso es lo único que no me gustó. Entonces hay que hacer una buena adaptación para hacer un buen marcaje. Para lógicamente empezar a ser más precisos con esta pistola. De resto, se comporta. Trabaja perfectamente. Me gustó mucho la empuñadura de esta versión de pistola. Me gustó mucho. Me sentí muy confiado con esta pistola a la hora de dispararla. Y trabajó perfecto. Ningún encasquillamiento. Como siempre la marca E-Colpe. Que es una excelente marca. Y se comportó muy bien. La verdad, perfecto. Y me encanta esta pistola. Lo que les decía. La capacidad en su proberta. Una capacidad de 14 cartuchos. En conclusión, se la recomiendo muchísimo. Recuerden, armas traumáticas y todo lo demás que he visto en este video. Lo puedes encontrar en nuestro almacén. Distribuciones tácticas del Talibán. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga. Y próximamente haremos más videos. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Dale me gusta si te gustó este video. Y dejarme tu comentario. ¿Qué tal te pareció el funcionamiento y el mecanismo de la E-Colpe P29? Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!